La candidata del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de Jujutla, Rosario Sánchez Domínguez, se trasladó desde muy temprano, hora de ayer, a la Ciudad de México, en donde se entrevistó con Andrés Manuel López Obrador en una cita previamente concertada. Al término de un evento del proselitismo del candidato a delegado por la Magdalena Contreras en la zona de San Jerónimo, en el mismo Rosario Sánchez le manifestó a López Obrador el apoyo que tiene el movimiento que encabeza el exjefe de gobierno del Distrito Federal por parte de los morelenses y particularmente de los jutlenses, reiterándole su admiración personal y la invitación para que visite próximamente al municipio de Jujutla. Por la tarde, a las 19 horas, arribó a la privada Manuela Larcón en el conocido coloquialmente como Barrio de las Calaveras, en donde sostuvo una reunión con simpatizantes de su proyecto y en donde recibió grandes muestras de apoyo por parte de los vecinos de esta zona, quienes escucharon atentamente los mensajes de Rosario Sánchez Domínguez, candidata del PRD a la presidencia de Jujutla. En su discurso, Rosario le expresó a los presentes su beneplácito por estar en esta colonia del centro de Jujutla, que desde hace varios periodos ha dado buenos resultados al PRD, declaró su compromiso con las mujeres, pero también por los valores y los jóvenes.